¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Super Mario Maker 2 y volvemos con nuestro desafío de Mario Sin Fin en niveles fáciles, raros y copiados de los básicos de Nintendo. Así que, ¡vamos a continuar! ¡Vamos allá! ¿Habrá alguno que nos sorprenda hoy? ¡Uy! ¡La batalla final! Espérate, ¿eh? ¡20.000 jefes! ¡Eh! ¡Todos juntos! ¡Y vete a saber! Por un momento iba a saltar a la lava, ¿qué conste? Eh... No entiendo qué es eso, pero vale. ¡Ryu no veo! Ah, vale. Ahora entiendo las flechas. No hay cosa que me dé más rabia que una tubería en el aire, pero bueno. ¡Voy a morir! ¿Y dónde están los jefes? Veo que no soy la única que ha muerto ahí. El boss final, ¿qué es? Los... Litros y litros de lava que has puesto. Vale, no va, vamos a buscar. ¡Ti, ti, ti! Y... Déjame comprobar una cosa. ¿Puedo ir para allá? No. Pues... Voy a saltar como si no hubiera un mañana. ¡No hay nada! ¡Nai, estás... Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, matadme. ¡Matadme! ¡Sí, me acabo de dar cuenta! ¡Me acabo de dar cuenta! Tranquilos, no os tiréis de los pelos. Me acabo de dar cuenta. Sí. Me he acostado. Porque me ha... Me ha distraído esa tubería, ¿vale? Y además lo he dicho. Una tubería. ¡Nai! Solo hay que entrar en la tubería. No hay que saltar ni nada. ¿Qué haces, hija mía? ¡Hola, Bowser! ¿Ya? ¡Lol! Vaya nivel. Pero, eh. Si no te das cuenta de la tubería, acabas muriendo. Pero bueno. Y lo he dicho. ¡Ay, esa tubería! ¡Sin base! Y yo venga a saltar y a probar y a... Y solo había que entrar adentro. ¡Bueno! Vamos allá. Creeping. ¿Creeping? Creeping piraña. No sé a qué se refiere. ¡Yay! ¡Monedas! ¡Ey! ¡Una vida! Ya entiendo lo de la piraña. ¡Vámonos! 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 Pero bueno. Yo pensé que salía más lejos. Solo hay que esperar a que se quite la piraña. Pues nada. Me queda un poco chamuscao. Me queda un poco chamuscao. No, chamuscao no es la palabra, sino... Un poco fría. De chamuscaa fría. No me sale lo que quiero decir. Chafá. Chafá. Ok. Vamos a ver. ¡Musical! Aunque no estamos en Navidad, pero... ¡Ok! Es un poco rarito, pero... Vale. ¡Oh! ¡Copitos de nieve! ¡Qué guay! Por si no os habéis dado cuenta, chicos, tenemos que entrar por esa tubería. ¡Esa! No otra, ¿eh? ¡Esa! No vaya a ser que nos perdamos. Vamos allá. A ver, este era simple, pero estaba guay. Venga, vamos a poner un genial. ¡Vamos con el siguiente! Y ya pasamos de mapa. Próximo día haremos un Mario sin fin, quizás normal. Aunque, bueno, este está guay porque es relajante. No es en plan de hasta dónde llegaré. No, aquí es en plan de... ¿Qué vamos a descubrir? ¡Y ahora qué haces! ¡Has perdido el power up! Esperemos que no te haga falta, de verdad. ¡Vamos! ¡Casi me caigo! Pues no hacía falta. A lo mejor si te lo quieres hacer más rápido, quizás, pero... Poco más. Vale. ¡Pasamos de mapa! ¡Por fin! ¡Vamos allá! La verdad es que no me acordaba que estaba este en fácil, ¿vale? Que teníamos un récord de aquellas... No, no, ni me acordaba. ¿Qué está pasando? No sé... ¿Por qué tengo el tiempo si el tiempo está en 2.94 y no hay...? No entiendo nada, pero... ¡Me vale! ¡Seguimos! ¡No hagas récord! ¡Vamos allá! ¡Gracias! Miedo me da. Pantalla y meta al lado, verás. ¡Ey! ¡Esto vale por 3 vidas! Acabo de adivinar cómo era el nivel. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡No! No se enmera mucho. ¡Venga, va! ¿Y ahora? 5 OFW. Es el nombre que has puesto porque... No, espérate. Esto... ¡Ey! Esto lo he visto yo. Y me muerdo. ¿Eso no es de Nintendo? Pregunto. ¡Voy a morir! ¡Joder! Es que esta canción me recuerda... No me alcanzarás... ¡Ti-ti-ri-ti-ti-ti-ti! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tirin-tin! ¡Me lo tendría que haber llevado! ¡No llegó! ¡Vale, chicos, recordadme. Hay que llevárselo. ¡Besecito! ¡Dame un besito! Veo que no soy la única que no... No lo he hecho bien en su momento. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ey, ey, ey! ¡Caray! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Vale! Esta vez tranquila. Solo tienes que pulsar. ¡Vamos! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ti-ti! Si fuera por... Si fuera por mí... ¡Ay, cierto! Que esto no se puede matar. ¿Cómo hago esto? Eso no se puede matar. ¿Por qué iba a hacer...? ¿Por qué... ¿Por qué he pensado en que lo podía chafar? Tiene que haber algo oculto. ¡Ah! ¡Sí, me cuenta mamiada! ¡Me cuenta! Bueno, tengo que... No llevo las gafas hoy, así que... Da igual. Las gafas no es excusa porque no tienen graduación, así que no... No vale eso como excusa, Nay. Las gafas son solo para protección. No para... No para ver. ¿Y cómo mato a este? Vale, tengo dos llaves. Ah, vale. Solo necesito dos. Pensé que eran tres. Arriba, por favor. Quiero recuperar esa vida que he perdido antes... Por lo del chisme. Esto está guay, pero creo que esto era de Nintendo, ¿verdad? O no. O sí. Me suena. Vamos. Vamos a probar alguno más y lo dejamos por aquí. ¡Vamos allá! Nivel 67. Ponte a traducirlo. Vale, tal cual se ha terminado este nivel tan rápido. Vamos a terminar el vídeo hoy por aquí. Ya he tenido demasiadas sorpresas por hoy. Así que chicos, si os ha gustado... Darle un like es más. Y sí, ese segundo de diferencia es el tiempo de reacción que he tenido. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!